bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo en la cual voy a hacer un rescatarot para el equipo de américa de mexico para este 2024 como le irá a esta este equipo mexicano durante las competencias locales e internacional la américa va a tener un excelente año donde van a tener mucha renovación de jugadores de juego queriendo imponer sus juegos obtener el partido varios encuentros durante el año en la cual posiblemente pasen alguna dificultad durante el periodo de adaptación durante la mitad de año para poder tener buenas jugadas o buenas actuaciones de sus jugadores en el segundo semestre del año tratando de cambiar una situación de juego que les permitirá dominar alguna competencia con mucha pasión de juego intentarán ganar alguna competencia ahora voy a preguntar por si yo conozco si van a ganar algún torneo local ya sea en el primer o segundo semestre del año para el américa las adidas para el américa va a estar tomando nota de los errores y situaciones de juego como juegan los rivales para aprovecharse de ellos y tener buenas sueltas a favor buenas jugadas y queriendo conseguir alguna competencia local que les permitirá alcanzar el título y ahora voy a preguntar por si yo conozco si va a ganar alguna competencia internacional como la competencia que tienen de CONCACAF para las competencia internacionales van a tener una buena renovación de juego queriendo tener dos o tres planteles dentro del mismo plantel del mismo equipo que les permitirá tener un buen recambio que les permitirá tener algunas van a tener algunas altibajas en algunos encuentros pero va a tener que estar algo distinto van a querer triunfar y llegar al menos hasta la final y querer ganar el trofeo internacional así que esto ha sido todo por hoy muchas gracias por ver el vídeo nos vemos en la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias!